Desde la Alcaldía. El orden de respuesta en esa primera pregunta, que irá variando conforme avance el debate, es doña Clara del Partido Frente Amplio I, don Gerardo del Movimiento Libertario II, don Greivin de Liberación Nacional III, doña Nilsen del Partido Acción Ciudadana IV, no, quinta, perdón, y don Rolando Méndez del Partido Republicano Social Cristiano será el quinto, ¿no? Ahora sí, perdí yo el orden, sí, somos cinco nada más. Sí, y bueno, empezamos con doña Clara del Partido Frente Amplio. Doña Clara tiene dos minutos para contestarme. Desde la Alcaldía, ¿cuáles son los proyectos que usted ejecutaría para garantizar el desarrollo de Coronado? Nuestra propuesta para el gobierno de Frente Amplio, sembrando la esperanza y el Coronado que podemos ser, es hacer una excelente y eficiente gestión municipal. Hay que realizar gestiones audaces y creativas para mejorar la gestión de cobro y bajar la morosidad actual, y eso lo vamos a lograr teniendo un equipo de trabajo eficiente. Luego también, otro proyecto importante es el ordenamiento territorial, el plan regulador de Coronado ya está desfasado, fue aprobado para, y comenzó a entrar en vigencia en 1998, y hay que hacer un ordenamiento con enfoque ambiental en el Coronado, sobre todo porque un 39 del territorio de Coronado es zona biológica protegida que pertenece al Parque Braulio Carrillo, también está el volcán Irasú y la cordillera volcánica central en cual hay áreas protegidas dentro del cantón de Coronado. También que haya una democracia participativa muy importante, una de las calificaciones más bajas que tiene la actual gestión municipal es eso, no hay participación ciudadana. Nosotros vamos a que la ciudadanía participe, que sea parte de ese desarrollo del cantón, no solo que sea el alcalde o el consejo municipal, sino es todo el conjunto de los ciudadanos trabajando por el cantón, así se va a lograr bastante eso. Luego, otro de los proyectos y que también va a generar empleo es un desarrollo ecoturístico verde. Coronado tiene un paisaje natural encantador que llama la atención al turismo, entonces eso lo debemos de aprovechar, desarrollar un turismo ecoturístico con armonía con la naturaleza. Gracias, don Clara, del Partido Frente Amplio. Ahora le corresponde a don Gerardo Fernández del Partido Movimiento Libertario. Don Gerardo tiene dos minutos para respondernos la misma consulta. Desde la alcaldía, ¿cuáles son los proyectos que usted ejecutaría para garantizar el desarrollo de Coronado? Buenas tardes. Mi programa cantonal es la seguridad ciudadana, la policía municipal. Fomento la actividad ecoturístico comercial y un norte de desarrollo para Coronado. Los impuestos municipales justos al servicio público, calidad, no a la privatización de los servicios municipales. Impulsaremos un albergue para adultos mayores, inversión en deportes y recreación en los distritos. Protección del recurso hídrico y retorno a la municipalidad al alcance de su gente, menos burocracia, más alianza para el desarrollo. Impulsaremos un centro de rehabilitación para los jóvenes de riesgo social y apoyaremos fortalecimiento de la plataforma del diálogo social de Coronado. Impulsaremos la creación de la movilización del plan regulador. Esto sería para el gobierno de Movimiento Libertario. Muchas gracias, don Gerardo, por su participación. Don Gerardo Fernández, del Partido Movimiento Libertario. Le restaba un minuto ahí, pero usted administra el tiempo como guste. Le corresponde ahora a don Greivin Mora Gómez, del Partido de Liberación Nacional. Don Greivin, usted tiene dos minutos para respondernos. Desde la alcaldía, ¿cuáles son los proyectos que usted ejecutaría para garantizar el desarrollo de Coronado? Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, como lo he reiterado en muchísimas ocasiones y en el que está plasmado en nuestro plan de gobierno, considero que lo trascendental al realizar en el Cantón de Básquete de Coronado es una planificación estratégica, orientada al desarrollo de cara al futuro de nuestro Cantón. Sobre dos ejes esenciales, el rediseño y crecimiento sostenible, con medidas de corto, mediano y de largo plazo. En términos generales, a nivel interno, la planificación debe estar orientada en maximizar los recursos y aplicar los recursos tecnológicos necesarios para tener un municipio eficiente, eficaz y transparente. Potenciar a nuestros síndicos y concejales de distritos, empoderar a nuestras asociaciones de desarrollo y grupos organizados para lograr tener proyectos y presupuestos más participativos que los que tenemos hoy en día. Esta planificación debe ir orientada, no solamente al desarrollo económico y social del Cantón, sino que también al deporte, la recreación, ser un cartón carbono neutro en el año 2021 y ser una ciudad moderna y sostenible, que tenga accesibilidad para todos y todas los coronadeños. Muchísimas gracias. Gracias, don Greivin, por su participación. Don Greivin Mora, del Partido de Liberación Nacional, le corresponde ahora en dos minutos a doña Nielsen Pérez, del Partido de Acción Ciudadana, respondiendo la misma consulta. Doña Nielsen, desde la Alcaldía, ¿cuáles son los proyectos que ejecutaría usted para garantizar el desarrollo de Coronado? Bueno, para el Partido de Acción Ciudadana en Coronado es sumamente importante reconocer que ya existe una herramienta de planificación muy importante, fue elaborada el año pasado y tiene acuerdo municipal en pleno, además con una amplia participación. Entonces, nuestra propuesta está fundamentada en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local como una de las herramientas. También existe otra herramienta de planificación y de regulación, que es el Plan Regulador. Entonces, con esto, nuestra propuesta, nuestro proyecto toma en cuenta estas dos herramientas. Y lo que queremos es promover un desarrollo humano, sostenible, social, económica y ambientalmente. Y para eso hemos planteado cinco ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con fortalecer todo lo que tiene que ver con la inclusión social. El tema social, el tema del desarrollo social está debilitado. Entonces, queremos trabajar ese tema fuertemente. Otro tema que tiene que ver con el desarrollo económico y para eso promoveremos un desarrollo ecoturístico sostenible, especialmente en la parte alta, porque tenemos un 75% de áreas protegidas y tenemos dos coronados, el coronado verde y el coronado urbano. También estaremos trabajando el tema del agua desde un punto de vista ambiental. Es un tema de interés de la comunidad y del cantón en su conjunto. Y estaremos también trabajando todo lo que tiene que ver con el espacio público, público, recuperar el espacio público, calles, aceras, parques de recreación, que están sumamente deteriorados. Y todo esto con una gestión transparente, clara, consecuente, con acceso a la información, como lo caracteriza un gobierno local abierto. Y para eso queremos posicionar a Coronado como una experiencia realmente modelo, porque en este momento se encuentra en el nivel 62, en el ranking en materia de inversión en tecnología de la información y la comunicación. Gracias, Doña Nielsen Pérez, del Partido de Acción Ciudadana. Por su participación le corresponden ahora dos minutos a don Rolando Méndez, del Partido Republicano Social Cristiano. Don Rolando tiene dos minutos para respondernos desde la Alcaldía, ¿cuáles son los proyectos que usted ejecutaría para garantizar el desarrollo de Coronado? Gracias, Randal. Quiero hacer diferencia en que la pregunta concreta es sobre los proyectos. Para efectos de observar nuestra propuesta en planes, gestiones y proyectos y programas, invito a la gente a que vea nuestra página en Facebook, donde está el programa Gobierno, y ahí destacamos todos estos cuatro puntos en Rolando Méndez, alcalde. Pero concretamente sobre los proyectos para el 2016-2020, nuestra propuesta consiste en crear un centro cantonal de acopio y recuperación de desechos reciclables en la fuente, en los hogares de cada una de las familias de Coronado y también en las empresas. Esto va a generar posibilidades de fuentes de empleo y fuentes de ingresos, así como también tenemos pensado invertir fuertemente en la infraestructura deportiva del cantón, mejoras del estadio municipal, creación de la pista atlética definitiva, remodelación y reinauguración del gimnasio municipal, instalación de máquinas biomecánicas en parques públicos del cantón y promover la consecución de la sede de Juegos Nacionales de Coronado para un futuro cercano. Igualmente, fortalecimiento de la policía municipal mediante mejoras de la iluminación del sector público, del alumbrado público, y creación de un centro cantonal de monitoreo para fortalecer el trabajo de la policía municipal y la acción más inmediata. Recuperación de la finca Vargas para crear un campo ferial y un polideportivo para el cantón, que es el anhelo de toda la comunidad coronadeña. Creación de una delegación cantonal de tránsito en conjunto con el MOP para atender la problemática de ordenamiento vial del cantón. Revisión del plan regulador para tratar de mejorar la atención del problema de vivienda en nuestra comunidad que no se ha podido en 17 años impulsar un proyecto de vivienda e interés social debido a las restricciones del plan regulador, incluyendo en este proceso una zona tecnológica y una zona ecoindustrial para crear fuentes de empleo. Gracias, don Rolando, por su participación. Don Rolando Méndez, del Partido Republicano Social Cristiano. Gracias, don Rolando.